Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los compañeros de la Comisión de Enlace con las Comunidades Zapatistas esta invitación a participar en el segundo encuentro con Ciencias para la Humanidad con esta consigna de la ciencia frente a los muros y sus grietas y sus tormentas. Aprovecho para saludar a todos y todas en los presentes, lamentando de no estar físicamente con ustedes, pero sí en corazón y espíritu a través de esta presentación. Lo que voy a hacer es un ejercicio metafórico tomando a muro, grieta y tormenta como imágenes con varias dimensiones para desarrollar algunos conceptos y reflexiones de base biológica pero que apuntan a la integralidad dirigiéndome a todos ustedes y en particular con un guiño a los científicos que me están escuchando. A modo de presentación, de donde provengo, para los que no me conocen, provengo de este pequeño país que se ve ahí en amarillo a vuestra izquierda, el Uruguay. Forma parte de América del Sur, estamos entre dos gigantes, Argentina y Brasil. Y como previa contarles que el año pasado estuve presente en el primer encuentro y están disponibles mis presentaciones donde cubrí varios aspectos que tienen que ver con lo que voy a hablar hoy, con los que les voy a platicar hoy. Entonces, los invito a que los revisen, si les queda alguna duda de algunos conceptos y a modo introductorio, los invito a que los vean. Para empezar, ¿cómo organicé esta presentación? La presentación es poniendo a la izquierda los muros y a la derecha las grietas. Entonces, como primer ejemplo, como categoría o dimensión de muro biológico, están ahí muros que pueden ser moleculares o bioquímicos. El ejemplo que les muestro es un ejemplo muy sencillo de una reacción química. Fíjense que para pasar de reactivos a productos, acá, puede ser pasar de un estado A a un estado B, hay que superar lo que se llama una barrera de potencial, una barrera energética, que es esta montañita que se va acá, es este muro energético. Y cómo se logra, desde el punto de vista natural, químico, bioquímico, a través de un catalizador, lo que hace es bajar esta barrera de energía. Entonces, a muchos de nosotros a veces nos toca ese papel de ser catalizadores, de procesos incluso sociales. Me parece que es una linda metáfora la del catalizador. Pero también, otra manera de superar un muro, que acá se ve al revés, es un muro que es un pozo de potencial, de energía potencial, en un muro de potencial termodinámico, es a través de pasar directamente de un estado a otro, a través de lo que se llaman efectos cuánticos. Fíjense que en la naturaleza siempre se da lo que se llama la conservación de la energía, y sin embargo los efectos cuánticos aparentemente lograrían superar esas barreras. Ya yendo más a lo biológico, tenemos los muros que vienen marcados por las membranas celulares. En este caso es una membrana, o membranas biológicas, más en general. Esto que ven acá no es una célula, sino simplemente es una estructura que se formó, que está llevando esta información de un lugar a otro del cuerpo, que es una información codificada en un ácido nucleico, que es lo que se ve acá, chiquito. Entonces, el universo está sujeto a leyes termodinámicas, como recién mencioné. Una de ellas es la ley de que todo tiende a una mayor entropía, a un mayor desorden. ¿Cómo vencer a la entropía? Pues bien, la vida lo ha logrado a través de la organización y el orden. Las moléculas y esa jerarquización en organelos, en estructuras, en células, en tejidos, sistemas, organismos, comunidades, son ordenados, son claros ejemplos de orden. Acá estoy mostrando el ejemplo de una célula. Vista como por dentro, en el cual tenemos en el centro el núcleo, donde está la mayoría del ADN, que es el que porta esa información genética. Pero después acá se ven otros organelos, cada uno con su identidad morfológica, o sea, de forma, cumplen sus funciones características. Por ejemplo, estas que se llaman mitocondrias, que se ven acá en más detalle, a través de una bomba electrodinámica, generan la mayoría de la energía que nos permite movernos, respirar, o a través de la respiración del oxígeno, generar mucha energía. Entonces, esos aparentes muros, en realidad, lo que están posibilitando es una mayor generación de energía en las mitocondrias. ¿Y cómo se da esa comunicación? Porque todo se está comunicando entre sí. Hay una comunicación tipo bioquímica, a través de moléculas, hormonas, otras moléculas, metabolitos, otras moléculas, que son conjuntos de átomos, pequeñas sustancias, receptores de mensajes químicos que impactan sobre todo en la célula, pero pueden estar adentro de la célula también, nanotubos, pequeños tubos que comunican una célula con otra, y también a través de simbiosis. La simbiosis es el hecho de que dos o más organismos viven en comunidad, sacando beneficios uno del otro. En nuestro caso particular, nuestro cuerpo es simbiótico con una enorme cantidad de microorganismos o microbios. A veces, no lavarse tanto las manos es bueno, porque la mayoría de estos microbios que viven con nosotros son beneficiosos para nuestra salud, forman lo que se llama nuestra microbiota, y es fundamental que esa microbiota se mantenga sana para que nosotros nos mantengamos sanos. En ese sentido, es fundamental, por ejemplo, nuestra alimentación, para mantener esa microbiota sana. No consumir demasiado antibióticos. Y cuando me refiero a antibióticos, no me refiero solo a esos antibióticos como la penicilina que se consiguen en la farmacia, sino que hay que decir también que muchos de los agrotóxicos, pesticidas, plaguicidas, son antibióticos. Entonces, habría que evitar, de este modo, consumir alimentos que estén contaminados con agrotóxicos. Pero además, estos microorganismos que tenemos en nuestro interior dialogan con nosotros a través de productos químicos, pero también a través del material genético, haciendo transferencia génica, horizontal. Y esto es muy claro, ya no hablando de microorganismos, sino de seres humanos, la transferencia que se da a través de, por ejemplo, la madre y el feto. Claro, a través de la leche materna, la madre le está dando al feto no solo nutrientes, no solo anticuerpos para fortalecer su sistema inmune, sino también ácidos nucleicos que hacen que el feto, el bebé esté más apto para su vida. Pero mientras el feto estuvo dentro de la madre, el feto le pasó ácidos nucleicos a la madre, de manera tal de que se integran en algunas de las células de la madre, y la madre, a su vez, atravesando la barrera placentaria, pasa material genético al propio feto. Y esta transferencia genética horizontal da lugar a lo que se llama el microquimerismo, una quimera, no sé si recuerdan, era aquel animal mitológico que era mitad, como el gato perro, más o menos, sería una quimera, solo que en este caso es un microquimerismo. Algunas de nuestras células llevan el ADN de nuestra madre, pero en particular tenemos también ADN integrado que proviene de nuestras vacunas, de nuestros alimentos. Y en el caso de las mujeres, lo que se ha descubierto, fíjense, chicas, qué fuerte que es esto, tienen material genético integrado de vuestros amantes a través del semen que ustedes han podido eventualmente recibir por parte de ellos. Siguiendo con este ejercicio, hay otra dimensión de muros que son los individuales o personales. Estos muros individuales personales se manifiestan a través de la genética, pero también a través de nuestra personalidad, a través de fenómenos como el miedo, y tenemos el muro final biológico de todos nosotros, que es la muerte. Voy a hablar un poquito enseguida de los muros genéticos, miedo y personalidad. Con respecto a la muerte, ¿qué decir? Que la tecnología nos ofrece la promesa de superar a la muerte. las fechas de vencimiento pueden ser vencidas, dice, a través de cuestiones como el transhumanismo o incluso colocar nuestra personalidad dentro de un chip y que ese chip de alguna manera de aquí en más, después de nuestra muerte biológica, repita nuestras experiencias, nuestros recuerdos. Pues bien, eso para mí no es un camino válido, esa es mi opinión personal. Creo que hay que seguir los caminos de la naturaleza y en particular en esto hay que lograr tener un arrojo, valentía, amor con mayúsculas y sobre todo conciencia. Dentro de estos muros individuales personales, lo que yo veo es que hay una separación entre nosotros como seres humanos y con la naturaleza. Si bien lo que nos dicen la biología hoy por hoy es que todos somos uno, uno, los mensajes que nos vienen desde el sistema es que cada uno está separado del resto, cómo vencer esa grieta, cómo vencer ese muro es a través de atravesar la grieta con el arrojo, valentía, amor y sobre todo conciencia. ¿Es la transgénesis que ha roto las barreras entre las especies una manera de atravesar estos muros? Bien, es una herramienta muy poderosa para el estudio de los fenómenos biológicos, es una herramienta poderosa para entender cómo funciona el aspecto mecánico de la naturaleza que sí existe. sin embargo creo que cuando priman otros intereses que sea meramente el conocimiento y el interés general se va al interés más particular del interés comercial ya ahí no me parece tan válido es más me genera muchas dudas y en particular me genera muchas dudas el tema de los vegetales transgénicos. En ese sentido yo integro un colectivo TAC que ya les voy a presentar más en detalle en próximas diapositivas cuyo sitio en internet es colectivo ojm.blogspot.com donde tenemos material que trata este tema más en profundidad así que no me voy a detener en esto. Sin embargo otra cosa que nos dicen los estudios biológicos es que es que el ser humano actual en realidad es una mezcla genética de Homo sapiens con hombre de Neandertal. Ahí lo que estamos viendo es este investigador Svante Pavo sosteniendo un cráneo de hombre de Neandertal él estudió a fondo el ADN de Neandertal que lo sacó acá de los dientes y lo que descubrió es que hay un puente hubo una grieta entre esta especie de muro entre especies Homo Neandertalis y Homo sapiens hace miles de años con lo cual la mayoría de nosotros tenemos hasta un 5% de ADN en Neandertal en nuestro propio ADN pero otra cosa que nos dice la biología es que las razas desde el punto de vista genético no se sostienen por lo tanto no hay una un fundamento biológico para discriminar por razas claramente acá lo que hay que tener es más diálogo más conocimiento más sabiduría más integración porque estos discursos que se basan en las razas estos discursos de separación se basan en la ignorancia el gran mal que estamos uno de los grandes males que estamos teniendo otro muro comunitario poblacional también individual es el muro del género y vaya si esto sucede en la ciencia las mujeres científicas suelen estar bastante más relegadas que los varones y esto lo dicen los datos estadísticos los sitios de poder dentro de la ciencia suelen estar ocupados por varones y no por mujeres hay un largo camino por recorrer creo que se está haciendo un trabajo interesante a ese respecto y nuevamente el diálogo el conocimiento la sabiduría son los caminos para llegar ahí que son los mismos caminos para romper otro o atravesar otro de los muros que se nos ofrece en la ciencia que es el muro del idioma recordemos que el idioma oficial de la ciencia es el inglés si tú no publicas como científico en inglés no vas a ser reconocido como tal prácticamente sin embargo muchos de nosotros hemos elegido que parte de nuestro trabajo se publique ex profeso de manera voluntaria en español porque está apuntando a realidades que afectan sobre todo a América Latina este es el caso por ejemplo de nuestro trabajo con los transgénicos que a nivel de lo que es América Latina tiene un peso particular que no se vive en otras regiones del mundo otro de los muros son los sistemas de creencias y vaya si son poderosos los sistemas de creencias quien puede decir que no profesa una creencia un sistema de creencia incluyendo la religión con todo respeto por las religiones que tiene cada uno sin embargo los sistemas de creencia nos llevan a un sistema a un modo de ver el mundo desde la carencia porque cada creencia pretende tener la verdad incluso creencias científicas sistemas de creencias científicos que se llaman paradigmas en realidad vivimos en un mundo de abundancia como acceder a ese mundo de abundancia de ideas nuevamente a través del diálogo el conocimiento la integración que da lugar a la sabiduría y en particular creo que el camino hoy por hoy es a través de transitar hacia lo que se llama interdisciplina los muros disciplinares dentro de la ciencia son muy muy fuertes cuando uno va a presentar un proyecto de investigación o se va a presentar un concurso tiene que decir bueno en qué área disciplinar te manejas cuál es tu experticia bien es cierto para formarse fuertemente como científico uno tiene que partir de un área disciplinar sin embargo cuando uno empieza a abordar problemas más complejos como puede ser la alimentación puede ser la soberanía alimentaria puede ser el bienestar puede ser el buen vivir puede ser darle validez a los usos y costumbres uno inevitablemente tiene que entrar en la interdisciplina y la interdisciplina o transdisciplina también va más allá de dialogar científicos de diversas áreas disciplinares sino también dialogar con la sociedad la sociedad cada uno de ustedes está generando un conocimiento de su saber y entender cada uno de ustedes es experto en algo que a través del diálogo con el resto puede dar lugar a un conocimiento mucho mayor creemos fuertemente en la interdisciplina en ese particular nosotros formamos parte de un núcleo interdisciplinario colectivo TA somos más o menos 25 personas TA viene de transgénicos y alternativas agroecológicas con sede en la Universidad de la República Montevideo, Uruguay y en el espacio interdisciplinario de la universidad ahí lo que les estoy mostrando son diversas organizaciones y diversos colectivos académicos que forman parte de este núcleo interdisciplinario fíjense que el camino para llegar a este núcleo interdisciplinario partió desde la sociedad civil la sociedad civil se acercó a la academia exigiendo el etiquetado de los alimentos transgénicos y parte de la academia empezó a responder y empezamos a nuclearnos a hacer actividades públicas como seminarios de etiquetado de alimentos transgénicos y hemos desembocado en este momento en el colectivo TAH para lograr esto se requiere mucha paciencia y esa es otra estrategia para atravesar la grieta del muro porque los muros disciplinares son muy fuertes son estructurales y se requiere mucha paciencia mucha tenacidad ahí no hay que rendirse y más cuando estamos en un sistema que está basado en la codicia está basado en el en la acumulación del lucro sin fin se nos vienen con todo se nos vienen por todo perdón ¿cómo atravesar esta grieta? bueno es fundamental una cooperación manejar con claridad los conceptos manejar la solidaridad desde el corazón diálogo conocimiento sabiduría fíjense que yo les estoy hablando desde un pequeño país del sur que forma parte de algo que inventó una gran compañía multinacional que se llama república unida de la soja la soja no conoce fronteras nos dicen y es así que esta república de la soja forma parte forman parte de esta república el norte de la argentina el sur de brasil paraguay uruguay bolivia hay decisiones geopolíticas que marcan las agendas científicas y generan un impacto mayor en la sociedad a nivel de salud a nivel de medio ambiente y ante eso tenemos que responder como científicos independientes no se vendan no se rindan no claudiquen ante esta avanzada de aprobación de nuevos eventos transgénicos en nuestro país parte de la sociedad civil se organizó de una manera muy rápida muy efectiva hizo una petición pública se llegó a 5.500 firmas en 5 días y se logró frenar la aprobación de nuevos eventos transgénicos por lo tanto a través del arrojo a la valentía basado en estudio discernimiento y sabiduría se logran avances concretos entonces ya para ir redondeando nosotros vemos que hay ciencias o áreas disciplinarias